¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter-Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad. Así que ¡vamos al lío! Primer clip, si no me equivoco, es Zun, como sabéis, el mejor Bunny Hopper de CSGO. Y ahora Counter-Strike 2 que hace, pues la de toda la vida de Zun, una auténtica barbaridad de clip. Y cómo de rico se mueve ese pibe. Turno de Tracklover, si no me equivoco. Ese tío es uno de mis streamers favoritos con mucha diferencia. Tiene un nivel descomunal. Y vamos a ver qué hace, porque en el clip dice otra jugada a Deagle. De momento ha hecho la entry. Es un 4 para 4. Ronda, no sé si forzada por parte de los Terror. Han perdido las pistolas. Se queda en un 1 para 4. Mata al segundo. Tercero. La cuarta parece que es una barbaridad. ¿Ya te veis? Joder, qué flicardo le mete. ¿Cómo va este tío? Es una absoluta barbaridad. ¡El Ninja de Fuse del año! ¿Puedes adivinar el rango de esa lobby? Vamos a verlo. La posición rata. De nuevo. Ronda forzada. ¿Por qué han perdido pipas? No. No, no, no. ¡Que tiene un tío delante! A ver. Una vez estás ahí, no vas a mirar a la bomba, evidentemente. Y encima letasea. ¿Qué rango creéis que es? Decídmelo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias por ver! 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 Joder, cómo van las gallinas en este juego, ¿no? Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy Deseando que lo hayáis pasado tan bien como yo Y si ha sido así, reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Saludo y hasta la próxima Chao, chao